¿Qué tal amigos? Estoy seguro que más de una vez habéis utilizado antiinflamatorios, ya sea para un dolor puntual o para un dolor más o menos crónico. Pero cuando hablamos de antiinflamatorios para perros tenemos que tener cuidado, porque como veremos hay unos antiinflamatorios que son específicos para perros y tenemos la tendencia a pensar que los antiinflamatorios de humana son también útiles para perros. En este caso me voy a ceñir exclusivamente a los antiinflamatorios de uso exclusivo veterinario, es decir, que vuestro veterinario puede aplicar y que en algunos casos os puede recetar para que sepáis cómo funciona. Y dejaré los antiinflamatorios de uso humano puramente y claramente utilizados, como pueda ser el ibuprofeno, la aspirina o el paracetamol, para siguientes vídeos porque requieren que os expliquen muchísimas más cosas sobre estos productos que la verdad es que en la práctica pueden ser mortales. Ante todo explicaros que la inflamación es un proceso de protección del cuerpo, es decir, cuando tenemos una inflamación debemos pensar que nuestro organismo nos está avisando de que algo malo nos ocurre y nos avisa mediante un síndrome que se conoce como síndrome inflamatorio en el cual tenemos dolor, lógicamente, rubor o enrojecimiento de la zona dolorida, calor, es decir, la palpación notaremos que la zona está caliente, y tumefacción de la zona, es decir, incremento de volumen. No siempre en la misma medida, en cada tipo de inflamación veremos que puede predominar más el dolor y en otros más la tumefacción o el enrojecimiento, pero vamos, todo proceso inflamatorio se cursa con estos cuatro síntomas. Pasamos ahora a comentaros qué tipos de antiinflamatorios podemos encontrar en el mercado de uso para veterinario para perros. Básicamente encontraremos dos, o habréis oído hablar de dos, los antiinflamatorios no esteroideos y los antiinflamatorios esteroideos, o también conocidos como corticoides. Los antiinflamatorios no esteroideos son los que hoy en día, de forma más común y más corriente, recomendamos los veterinarios. ¿Por qué? Porque tienen un mecanismo de acción bastante seguro. Pensad que los antiinflamatorios no esteroideos actúan inhibiendo una enzima, que es la enzima COX, que es la encargada de la síntesis de una molécula conocida como prostaglandina F2-alfa, que participa en la síntesis de una segunda molécula conocida como ácido araquidónico, que participa en todo proceso inflamatorio. Con lo cual, si inhibimos esa enzima, no se va a producir la prostaglandina y por lo tanto, el proceso inflamatorio va a disminuir. Disminuirá el dolor, disminuirá el enrojecimiento, disminuirá la temperatura cuando toquemos la palpación, etcétera, etcétera. Y luego tenemos los antiinflamatorios esteroideos o corticoides. Los antiinflamatorios esteroideos o corticoides, pues simplemente actúan inhibiendo algunas vías hormonales, pero tienen una gran diferencia con los antiinflamatorios esteroideos y es que tienen muchísimos efectos colaterales. Los antiinflamatorios no esteroideos también lo tienen. Es decir, todos sabéis que si tomáis ibuprofeno en exceso, pues lo más lógico es que con el tiempo desarrolléis una ulcera glástrica. En el caso de los perros pasa igual. Pero si tomáis un córtico, un antiinflamatorio esteroideo, estos efectos colaterales son muchísimo más graves. En el caso de los perros, pues tenéis que los corticoides actúan inhibiendo el sistema inmunitario del perro y actuarán también dificultando o llegando a inhibir incluso la cicatrización de muchas heridas. Con lo cual, sobre todo tras procesos quirúrgicos, no es recomendable utilizar los antiinflamatorios esteroideos. Os paso ahora a comentar los antiinflamatorios no esteroideos que utilizamos en veterinaria y luego os daré unas pequeñas pinceladas sobre los córticos para qué sirven y cómo los tenéis que utilizar si os lo receta vuestro veterinario. El primer antiinflamatorio no esteroideol del cual os voy a comentar es el carprofeno, conocido con el nombre comercial de rimadil. Es un producto de Pfizer desarrollado en el año 1997, es decir, ya es muy conocido por casi cualquier veterinario, sea más mayor o sea más joven. Es un producto muy eficaz que actúa muy rápido, es decir, en menos de una hora notaréis como el dolor en vuestro perro disminuye drásticamente. Es muy eficaz, pero lógicamente, como todo antiinflamatorio no esteroideo, si lo utilizáis de forma muy prolongada tiene efectos secundarios, efectos secundarios que pueden llegar a ser graves, produciéndose úlceras, en el caso de los perros con relativa frecuencia. Y estas úlceras, ¿cómo se van a manifestar aparte del dolor a nivel gástrico o abdominal? Pues lo vais a ver de entrada que en vuestro perro va a hacer cacas o va a tener diarrea incluso de color negro, las diarreas de color negro, siempre que veáis unas cacas que llaman su atención por su color negro o bien vuestro perro ha comido algún alimento con tinta de calamar o bien sepia o bien, que es lo más habitual, que tenga una dulcedad gástrica. Por lo tanto, muy eficaz, muy seguro y seguramente en más de una ocasión, si tenéis algún perro con problemas dolorosos, estoy seguro que vuestro veterinario os lo recetará. El siguiente antiinflamatorio del cual os quiero comentar es el deracoxib. El deracoxib es también un antiinflamatorio no esteroideo, muy eficaz, pero como el resto de antiinflamatorios, pues tiene no esteroideos, tiene el problema de que si lo utilizamos de forma muy continuada, tiene problemas gástricos, pero en el caso, a más a más, del deracoxib debéis tener mucho cuidado de no darlo nunca ni en perras que estén dando leche todavía a sus cachorros o bien en perras que estén en gestación, ya que en estos casos es un producto más peligroso. Por lo tanto, a los daños habituales que puede, o los efectos colaterales que puede tener un antiinflamatorio no esteroideo, se da el que tengáis cuidado si tenéis una hembra que no esté gestante o que esté en lactación. El meloxicam es el siguiente producto que os quiero comentar. El meloxicam es muy eficaz para los procesos articulares y sobre todo musculares, pero debemos tener presente que hay que ajustar muy muy bien la dosis, porque si nos pasamos un poco o sobredesificáis de manera accidental, pues os podéis encontrar que vuestro perro tenga desde problemas como mareos o convulsiones, vómitos es relativamente incluso a veces hasta frecuente, es decir, que a los efectos colaterales que tiene un antiinflamatorio no esteroideo, el meloxicam pues añade algunos problemas todavía un poquito más graves. El siguiente antiinflamatorio o molécula que forma parte de antiinflamatorios es el firocoxib. El firocoxib lo encontraréis con el nombre comercial de Previcox, es un antiinflamatorio muy utilizado. A diferencia de los anteriores no es tan potente y además el efecto que va a tener le va a costar un poquito más de conseguir, le va a costar más llegar para que notéis la eficacia entre dos horas, hora y media, dos horas, en comparación con los anteriores. Tiene el beneficio añadido de que no tiene tanta capacidad de generar efectos secundarios, por lo cual lo que os comentaba, pues es muy útil para procesos inflamatorios pero que no sean tan agudos, es decir, si vuestro perro simplemente se ha dado un golpe o cogea un poquito, pues el Previcox puede funcionar muy bien. Si el problema es más grave, que el proceso es mucho más doloroso, ya sea por un atropello o por la situación que sea, pues podéis seguramente inclinaros más hacia el uso de un rimadil, es decir, cada producto va a tener un poquito una indicación. Aunque parezcan en principio todos similares, luego en la práctica veréis que vuestro veterinario utilizará uno u otro según la apreciación que él haga del grado de dolor que tenga vuestro perro. El siguiente producto que os comento, la siguiente molécula es el ketoprofeno. Aquí en Europa se vende con la marca más utilizada, es el ketofen. Es un producto que tiene muchos problemas, muchos efectos secundarios si no ajustas bien la dosis en perros. De hecho, incluso en los Estados Unidos, para que os hagáis una idea, la FDA no lo tiene autorizado. De manera que en Europa se utiliza, tienes que ajustar muy bien la dosis, es peligroso que lo utilicéis en vuestro domicilio y los veterinarios, en mi caso, por ejemplo, lo utilizamos ya casi en exclusivo para caballos, no ni para perros ni para gatos, exclusivamente para caballos. Os comento ahora un poquito sobre los antiinflamatorios esteroideos, sobre los famosos corticoides. Los corticoides son productos que hay que decirlo, son de uso complicado. No voy a decir que sean peligrosos, pero son de uso complicado. Hay que ajustar muy bien las dosis y saber muy bien para que se utilizan. Normalmente, ¿por qué os digo esto? Porque, como os comentaba al principio del vídeo, son unos productos, ya sea la prednisona o la prednisolona, da igual cualquiera de los dos, porque la prednisona, cuando se da vía oral en el hígado, se convierte en prednisolona, con lo cual, digamos que el principio más común de nombrarlos es la prednisolona, es un producto que tiene, las corticoides tienen un efecto inmunosopresor, es decir, que bajan las defensas de vuestros animales y, en segundo lugar, que dificultan la cicatrización. Entonces diréis, ¿y bueno, para qué se utiliza? Pues la enfermedad de Addison, que afecta a las glándulas suprarrenales del perro. Se utiliza también para procesos alérgicos, funciona muy bien. Para alergias de la piel, en concreto, ya sea por sarna, picadura de pulgas, etcétera. Para mí es un tratamiento que evidentemente recomiendo, pero ya os digo que para un simple golpe o un proceso inflamatorio normal no es recomendable. No es recomendable porque son mucho más los efectos secundarios que va a generar que los beneficios que podéis obtener por su uso y siempre, como os recomiendo, bajo la supervisión de un veterinario. Y bueno, y eso es todo. Os he comentado de manera un poco rápida los distintos antiinflamatorios no esteroideos. En siguientes vídeos os comentaré aquellos antiinflamatorios que todos tenemos en casa y que todos tenemos en la mente, como el ibuprofeno o el paracetamol, que son muy tóxicos para perros, con lo cual en algunos casos se pueden utilizar, pero con muchísimo cuidado, ya que pueden llegar a ser mortales. Y os comentaré todo lo referente a los antiinflamatorios naturales, que en este caso yo soy un ferviente defensor, porque he visto que en algunos casos funcionan francamente bien y además tienen la capacidad de poder utilizarse sin efectos secundarios. Y creedme, algunos de ellos funcionan francamente bien y como se pueden dar durante mucho tiempo, pues quizás no tengan la potencia antiinflamatoria de los que os he comentado en este vídeo, pero sí que es recomendable en procesos que van a requerir un tratamiento prolongado. Y sin eso nada más, muchas gracias por vuestra atención. Cualquier duda que tengáis o bien en la web veterinario.gratis o aquí abajo me dejáis algún comentario y si lo compartís en vuestras redes sociales este vídeo o le dais al like o suscribís, bueno, encantado y agradecidísimo. Muchas gracias y hasta luego. Chao.